de lo que es el álbum estaba diciendo ya micrófono cerrado algo que digo a micrófono abierto ahora esto me parece tan precioso me parece tan bonito que yo creo que la afición peruana está más que conquistada la afición de aquí yo creo que también porque a través de Radio 3 ya hace tiempo por culpa de Halo y de su sello plastilina que conocemos a Budapest aparte de que no en vano es vuestra tercera visita aquí a Disco Grande pero esto la gente tiene que saber lo que estáis haciendo Budapest en Francia, en Inglaterra en mercado americano esto es absolutamente exportable totalmente exportable